Bueno, vamos al cine. Ayer se estrenaron ocho películas y va a ser una interesante opción, además de ir, por supuesto, a la Plaza de Mayo, donde va a haber cualquier cantidad de músicos de primer nivel tocando y actuando por la fiesta patria. Otra posibilidad es ir a ver alguna de las ocho películas que se estrenaron ayer y que Gabriela Radice ya nos cuenta. Por un lado vamos a hablar de X-Men, Días del Futuro Pasado, que viene otra vez con el elenco viejo, el elenco nuevo y Bryan Singer en la dirección. También se estrena La Bicicleta Verde. Que es la primera película dirigida por una mujer en Arabia Saudita. Una historia fascinante sobre lo que es la discriminación de la mujer en la historia de una chiquita que se llama Bajta. De La Bicicleta Verde nos vamos a otra de las películas. Una película que es una coproducción peruano-argentina, con Palomino ya en la actuación, que es Viaje a Tombuctú. Llega también Historia del Miedo. Qué brillante película que ha pasado por Berlín y también por el Bafisi. También se estrena El Cielo Otra Vez, una película que muestra el gran trabajo de los conservacionistas que buscan traer una vez más a la costa del Atlántico a esa ave sagrada que es el cóndor andino. El Objeto de mi amor, un trabajo personalísimo de Eloisa Tarruela, quien nos cuenta con mucho de literatura y un gran trabajo de sacar lo profundo de las relaciones amorosas, diversas relaciones amorosas. Por otro lado también se estrena un 100% campuzano que es Fango y llega esta película argentina también que queremos recomendar, que es la nueva película de Anaí Berneri, Aire Libre. Esta es la recomendada de este día, ¿por qué? Porque es una historia muy cercana. Ha logrado poner mucha verdad a Anaí Berneri, como siempre lo hace en sus películas, cada vez más y más verdad en esto de retratar a su generación. La historia de un matrimonio, los protagonistas de la historia, Leos Baraglia, Celeste Sid, los dos allí tan bellos que son y tan... La cámara no es que los maltrate, sino que los muestra muy cercanos, ¿no? Se privó de hacer tomas donde no salen muy favorecidos a pesar de que son bellísimos, como ya digo. Una historia que es una especie de ensayo sobre lo que pasa por las cabezas propias, ¿no? De cada uno de los miembros de la pareja. La individualidad, los deseos propios. ¿Qué es lo que pasa con las vueltas de tuerca de la comunicación, no? ¿Cómo a veces malentendemos algunas situaciones y aparece allí el rechazo? ¿Cómo se digiere eso? Las familias de origen, los niños, el hijo, ¿no? En una pareja. Y aquí todo dado en el marco de una mudanza, con una construcción, una casa que prácticamente está venida abajo. Ella insiste con esa casa que han comprado. Y hay como una distancia, un distanciamiento entre los dos personajes. Por momentos se hace agua, ¿no? En la pareja. ¿Se puede reconstruir? ¿Es posible la vuelta del deseo? ¿O se puede desear toda la vida a una misma persona? Aire Libre. Brillante película de Anaí Berneri para ir al cine y disfrutar. Marilu Marini, Fabi Cantillo, ¿qué más se puede pedir? En una brillante película de Factura Nacional. Aire Libre.